Con algo menos de gente que en ediciones anteriores se jugaba el clásico Rafaelino del Argentino A. Igual el marco fue realmente interesante y 9 de julio golpearía de arranque con este gran gol anotado por Diego López. Lo ganaba el equipo de Magnin que puso 3 delanteros en cancha y línea de 3 en defensa, pero que pese a tener la pelota no hacía gran diferencia respecto a Ben Hur, inclusive era una exageración. Este es el segundo centro de Pablito Andretich y cabezazo del Bocón Cristian Torres, 2 a 0 y que daba la sensación de que 9 de julio podía golear. Sin embargo en esta acción donde la pelota parecía nunca entrar en definitiva, la empuja a la red Rodrigo Olivera en tiempo de descuento cuando se iba a la primera mitad Ben Hur anotaba este gol que luego sería trascendental. Porque en el complemento el equipo de Raka salió a comerse crudo al Leone y facilitó las cosas para el equipo local esta expulsión tempranera de Sergio Peralta. Se quedaba con 1 menos 9 de julio que prácticamente nada podía hacer, era superado ampliamente por el lobo que en esta acción encuentra el tanto del 2 a 2, grosera equivocación del 1 visitante Diego Carranza y el flogger, el mono Conrado Peralta Pino que fue dejado en libertad por 9 de julio, que prescindió de sus servicios, Eduardo Mañín, de esa manera lograba darle justicia al marcador. A partir de allí el equipo de Raka tuvo una gran cantidad de ocasiones como para quedarse con una victoria que hubiese merecido. Vamos a compartir lo que decía el técnico juliense y también obviamente el entrenador de menú. Terminamos resignando dos puntos importantes. Un lindo partido con situaciones muy cambiantes, creo que nosotros entramos un poquito mal los primeros 15 minutos, 15, 20 minutos y nos costó bastante acomodarnos al sistema de juego de ellos. Sabíamos que nos iban a proponer eso, pero bueno, creo que el gol cuando terminó el primer tiempo fue clave. ¿Se gana un punto o se pierden dos? Perdimos dos, sin ninguna duda, perdimos dos. ¿Gran segundo tiempo? Sí, 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 un segundo tiempo muy bueno, creo que hicimos todos los méritos para llevarnos el triunfo, más allá de haber tenido un hombre de más. Me voy con amargura, amargura porque este partido no se nos podía escapar nunca. Gracias. 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 Gracias.